¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Rodolfo Quiroquí Rodolfo, ¿qué auto traes? Trae una Ford con la ley 1961 roja con negro ¿Qué significa para ti que le tomen tantas fotos a tu auto? Es una satisfacción que nos da por el tiempo y el esfuerzo que hemos dedicado a ellos en su arreglo, en su restauración ¿Desde dónde vienes a este evento? Venimos del Estado de México, un municipio que se llama Mexicalcingo Estado de México ¿De qué club son? Los municipios, los dos mexicalcinos No, no importa, lo así sucia es la cosa ¿Y cuánto tiene la vacío de A? ¿Por qué crees que los dos? ¿Para ustedes, qué significa? Que los inviten al elegido del público Bueno, es una satisfacción que nos tomen en cuenta por los vehículos que se están dando en cuenta del trabajo que estamos haciendo sobre ellos Ahorita venimos cuatro, cuatro vehículos nada más, pero veníamos siete, si no nos interese a la última ola ¿Y cómo se están dando un juicio? Ahorita vosotros, los voy a comer